El responsable de la muerte de mi hijo, Ángel Yael Ignacio Rangel, ha sido liberado. El juez federal de control determinó no vincularlo a proceso. Esta resolución es indignante. Exigimos justicia. La muerte de Ángel no puede quedar impune. Pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto. Que estas historias dejen de ser cotidianas. Basta ya de vivir acostumbrados a estas injusticias. Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta. Estoy consciente que esto puede parar para que no haya un ángel más. Que ninguna madre tenga que vivir esto. Por este medio, informamos que por el momento no aceptaremos la reunión que nos han propuesto con la Guardia Nacional por conducto de la Oficial Mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández. Esperaremos hasta que haya una explicación que consideremos justa y que sea congruente con los hechos. Esperamos acciones inmediatas por parte del Ministerio Público Federal y exigimos como padres de familia una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa. Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Mi hijo murió. Y eso no va a cambiar. Pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente. Hagamos justicia en memoria de Ángel.